Bueno, Pablo, te cuento que El Encanto del Tarot es el libro que en pocos días va a presentar Jimena La Torre en la Feria del Libro de Goya, aquí en la provincia de Corrientes. Y nosotros estamos comunicados con ella porque, nada, queremos que nos cuente. Chusmear con eso que nos apasiona, porque nos amamos, amamos. Bienvenida, Jimena. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo les va? Un placer contarles un poco de qué va, todo lo que voy a hacer en la presentación de Goya. Que, bueno, obviamente el libro que vamos a presentar es El Encanto del Tarot. Está excelente porque vos con esto podés aprender a hacer tu propia lectura de tarot con tu fecha de nacimiento. Ahora ya vamos a calcular el arcano personal de María, de Pablo, ¿sí? Para que esto lo van a poder hacer todos en la feria. Hay algo muy interesante que siempre hago en las ferias, además de contarles, por supuesto, las predicciones, porque va a estar el libro de los Poco 2022. Lo mandamos para que la gente que lo quiere, porque todavía quedan muchos meses por delante, queda julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Claro, porque acá tenés, por ejemplo, tu cumpleaños, María. O sea, a ver, ¿qué día cumplís de agosto? 31 de julio. De julio, bueno, 31 de julio, ¿cierto? Que sos de... De Leo. Del último día. De Leo, por supuesto. Y la luna va a estar en el signo de Virgo, mirá, este año. Así que buenísimo. Bien, una buena. Eso ya es un gatazo que lo tenés acá, va a ser un año de muchísimo trabajo, vas a cumplir con una luna nueva. Y, por ejemplo, podemos hacer lo que se llama tu arcano del año. Vos, por ejemplo, cumplís el 31 de julio, quiere decir que son 4 del 31 más 7, son 11, más 6 del año, que es 2022, 11 más 6, me va a dar 17. Una gran estrella, fíjate lo que es esta maravilla de carta de la iluminación, no sé si la llegan a ver ahí. Sí, obvio, sí. Bueno, y me va a reducir a una carta muy linda que se llama Y la justicia, ves que está acá, que es la carta número 8. Bueno, todo esto obviamente lo voy a hacer con cartas grandes, todos lo van a poder apreciar. De hecho, esa carta de la equidad, sin saber que vos, no me acordaba bien tu fecha, la tengo ahí atrás, que ven una velita encendida, porque era lo que yo dejé dicho que había que hacer ayer, que había que aprovechar esa luna en Virgo, y hoy con la entrada de Mercurio en Cáncer. Entonces, todo lo que vamos a hacer en la Feria del Libro es conectar con las energías de nuestros cercanos, les voy a enseñar cómo sacarlo, cómo hacerlo, les voy a hablar un poco de cómo vienen los meses que siguen, y también les voy a contar un poco de este, que es el clásico manual astral del siglo XXI, porque todo el mundo quiere saber, por ejemplo, qué significa la luna en tal signo, qué significa Mercurio en tal otra cosa. Bueno, este es el manual, acá tenés todo. Qué es tu ascendente, bueno, todo, si es un nacimiento diurno, nocturno, todas las personas que quieran saber cómo mínimamente interpretar una carta natal necesitan tener esto, que es como la Biblia de la astrología sería. Así que, bueno, voy con esos tres libros. Pero bueno, como siempre, después de hacer la presentación y de charlar con todos, me siento, la gente viene a buscar lo que se llama subcarta de la suerte, qué se las voy a dar, suponte que te salga esta, firmada, la gente me puede venir a preguntar algo, porque hay gente que me dice, Jimena, ¿dónde te veo yo? No voy a hacer consultas así tipo, bueno, venís y te voy a cobrar un montón, porque no, yo voy a la feria. Puede venir todo el mundo y la gente va a pasar, se va a llevar su carta, y si de repente me dicen, Jimena, por ejemplo, tengo un tema en el trabajo, bueno, quédate tranquilo, que con esta la justicia te acompaña. Y así todo, ¿no? O sea, vamos a hablar de todos los signos, vamos a hacer participar al público, vamos a pasar un muy buen momento en la Feria del Libro de Goya. ¿Qué día vas a estar, Jimena? Voy a estar el 10 de julio, o sea, el domingo, a las 20 horas, y aparte quiero contarte que tenemos alumnas, estuvimos formando alumnas, y vienen también a estar ahí conmigo, yo les voy a presentar las alumnas que tengo, que vienen a consagrarse también con todos ustedes, de que se han formado, o que son de la zona, así que bueno, se llegan, digamos, hacen todo el esfuerzo ellas para ir, estar ahí conmigo, acompañarme, y bueno, no sé si estuviste vos en el que estuvimos el año ese que estuve, la pasamos súper bien porque lo hicimos bailar y cantar y dijimos, cómo me gusta Goya, así que vamos a trabajar con esa energía positiva porque la necesitamos y porque julio, de hecho, se trae mucha energía positiva, julio es el mes de octubre, es un mes muy fuerte, es el mes que, bueno, digamos, tiene el nombre de un emperador romano, Augusto también, o sea, que son dos meses muy positivos que tienen que ver con las luminarias, cáncerleo, y podemos transitarlo de la mejor manera. Qué lindo, qué bueno escuchar la parte, o sea, lo positivo, exactamente. Algo bueno. Hoy, prendés la tele, nos ve a nosotros, te escuchan a vos y que estén escuchando algo lindo para el mes de julio y de agosto, o sea, dos meses de seguido con la energía positiva, es un montón. Sí. Hay que disfrutarlo. En este tiempo que no es fácil escuchar buenas, buenos augurios, Jimena. Lo que pasa es que también, como, mira, ayer yo justo estaba, viste que, bueno, yo estoy con Diego Pérez en Desperesate, estoy dos o tres veces por semana, y bueno, ayer justo asumió la ministra, le hicimos la carta, ¿qué salió? Capricornio, y bueno, y cómo conjugaba con el presidente. No es que yo no esté al tanto de las cosas, pero como siempre digo, cada uno es dueño de su destino, nosotros no podemos vivir solo de lo externo, uno tiene que estar bien uno, y si vos estás bien, vos vas a encontrar la manera de poder vivir bien, porque obviamente uno se mira el ombligo y dice, uy, Argentina, pero bueno, en todos los países del mundo, mira, el otro día hablaba con alguien que no es de acá, que es de otro país, Latinoamérica, que le estaban llamando para volver a trabajar en otro país también, pero es una empresa de todas cosas de Latinoamérica, y me decía la cantidad de necesidad de charlas que hay y de gente que venga a vivir a Argentina, de estas empresas, porque no entienden cómo Argentina, a pesar de todo, sale adelante, entonces, muchas empresas de Latinoamérica quieren saber cómo hacen las empresas acá para seguir adelante a partir de todos los problemas que tenemos en Argentina, entonces vos fíjate que para nosotros es gravísimo y para ellos es, qué bueno, estamos laburando un montón porque nos vienen a consultar de todos lados porque realmente no saben cómo hacemos acá para sobrevivir y llevar adelante las empresas porque siguen adelante y las empresas siguen funcionando y la gente sigue bajando. Y la resiliencia que tiene la gente, ¿no? La resiliencia que tenemos. Totalmente que otros países que quizás con este tipo de cuestiones igual nosotros ya pasamos ya pasamos guerra, ya pasamos de todo que pido a Dios y al universo que nada, que no pase porque no está bueno, vivimos en democracia, todo lo que tenemos nos lo merecemos por lo que hemos votado, bueno, y de última aprenderemos a votar mejor, pero por favor no es culpa digamos del externo, también es la responsabilidad nuestra, ¿no? y yo siempre le digo a la gente cuando dice no, porque yo compré que me vendieron tal cosa, bueno, si te lo vendieron y lo votaste, ya no aprendiste todavía, yo siempre digo si vos vas a votar a alguien, anda y fíjate, hacelo un escáner de todo y decir, bueno, lo voy a votar sabiendo que lo voté y me voy a hacer cargo de ese voto, entonces bueno, y después voy a defender al voto, no, voy a decir, lo voté, listo, digamos, no estar tan como, ah no, pero yo lo voté, pero yo esperaba otra cosa, que es la típica de Argentina y algo muy especial y algo muy especial que le pido, inclusive está escrito en el libro este año, porque este año es el año de creer en uno y de creer en nuestra propia magia, realmente, no votes el menos malo, si vos no querés votar, no votes, es tu magia, es tu derecho también, poner, no te digo no votar porque sé que va voto en blanco, pero bueno, buscá lo que más te represente aunque no sume en voto, o sea, pero está buenísimo porque si hay diez partidos que tienen, aunque sea un poquito así de votos, quiere decir que se reparte, entonces, por favor, traten de pensar de otra manera, en esto, no estoy haciendo política, pero sí estoy, o sea, lo que quiero es que la gente entienda que cada uno es dueño de uno, no tienes por qué hacer lo que el otro te pide que hagas. Exacto. Tal cual. Y también concentrarnos más en uno y no estar tan pendiente de todo lo que pasa alrededor, que si bien nos afecta, pero conectarnos. Pero obviamente nos afecta, si estamos pendientes, o ni siquiera pendientes, pero si estamos escuchando muchas negativas, muchas pálidas, ya tenemos las pálidas personales que uno tiene, más que más, uno puede tener buenas energías, quiere tener 24-7, pero llega un momento en el cual estás como capita, así, con la capita caída, ¿no? Conectarse uno con uno y con lo bueno que puedas sacar o lo bueno que podemos hacer cada día. Totalmente, totalmente, y aparte, los países desarrollados, por eso son líderes en el entretenimiento, porque justamente las personas tienen posibilidad de entretenerse, porque tienen una vida más tranquila en todo lo que es el desarrollo, entonces, no están como tan pendientes, el entretenimiento no es un noticiero todo el tiempo tirándote paleas, o panelistas hablando uno mal del otro, es entretenimiento, es series, es otra cosa, ¿no? Que lamentablemente la Argentina se perdió, y bueno, y no es, a ver, la vida es para pasarla, entonces, lo mejor que podés hacer es vivir de la mejor manera, y siendo buena persona, en final del día siempre va a tener un rédito positivo, y las cosas buenas también que tenemos, porque algo bueno siempre tenemos. Jimena, un gracias también siempre es muy positivo antes de dormir, un gracias por el día. Yo siempre fui muy creyente de Dios arriba de todo, porque como no me educaron religiosamente, digamos, yo no tengo religión, mis padres eran católicos, pero no me bautizaron, entonces, a mí no me enseñaron, el Ave María, nada de todo eso, entonces, yo sola por mí misma, cuando, digamos, discutiendo con la mitad de mi familia que era atea, más la mitad que era religiosa, yo, viste, en el medio, porque mis primos no están bautizados también, o sea, es todo un tema en mi familia, entonces, yo siempre decía que hay que decir gracias, y siempre digo, a la noche cuando voy a dormir, digo, Dios, gracias, gracias, gracias por esto, y entonces, ahí haces el pedido, y te pido tal cosa, y bueno, y te pido que estén bien todas mi familia, bueno, mi gente, traten de no exagerar, porque la gente es como que empieza a meter cosas ahí, claro, vos sabés que yo siempre digo que la gratitud es una de las, es una de las palabras, el gracias, es una de las palabras más poderosas que existe, siempre, por favor, el gracias, por favor, Dios, iluminame, protegeme, cuidame, gracias, 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 es como que te abre puertas en todo sentido, y lo que pasa es que la gente está acostumbrada a lo tangible, y así como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos, y lo esencial es realmente lo que mueve energías, y hoy estamos viéndolo, porque después de la pandemia empezamos a ver eso que no es tangible, después de la pandemia mucha gente empezó a darse cuenta que de repente eso que esa puerta que crujía, no era que crujía porque tenía una cosita mal, era que crujía raramente, y no estaba nada roto, entonces empezaron a sentir que, bueno, para, puede ser que mi papá esté acá, puede ser que haya algo especial, o sea, empezaste a darte cuenta que lo esencial también existe, y es lo que mueve, y es lo que te da la fuerza, porque si vos te levantás a la mañana, ¿por qué te levantás? La voluntad es esencial, la voluntad es algo que no se ve, nadie tiene algo que es, no es algo que decís, bueno, es como, te ponen una pila y vos te levantás, no, vos te levantás, y eso es esencial, está en tu esencia, es tu instinto, entonces arrancando por ahí todo lo demás, vos podés llegar a lograrlo. Qué lindo, yo tengo tatuado esa frase en el hombro, lo esencial es invisible a los ojos, me encanta, me encanta, Jimena, hoy es el cumpleaños de un amigo, Javier Sayach, que es correntino, y justo hoy está también inaugurando su tienda nueva ahí en Patio Bullrich, ¿qué, qué? Me encanta, ¿le podemos sacar algo que le podemos augurar? Sí, vos sabés que le va a ir súper bien, hoy es el, la energía del día de hoy es la energía de la sabiduría total, porque es la energía, hoy es un día que suma en la totalidad del día, hoy es cinco, pero lo que suma la totalidad del día es un día que suma nueve, que tiene que ver con la sabiduría y saber que sólo va por su camino y que no va a perder su eje mirando para otro lado, ¿no? O sea, es como que va seguro. Después le salió una carta que tiene que ver con la capacidad, estas son las cartas de mi paro oral terapéutico, capacidad, independencia, inteligencia, no sé si las ven o está muy quemada la cámara. Ahora no la vemos, ahora no, ahí, ahí la vemos, ahí la vemos. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Bueno, esta carta tiene que ver con el ser número uno, el alcance del ser número uno, y esta carta de armonía que está cumpliendo con luna en Libra y yo ya te doy un spoiler del libro 20-23 que para Libra va a ser esta la carta de Libra y este día, hoy, está la luna en Libra por lo cual Cáncer, que es él, que esta persona que me decís que está cumpliendo años y que está cumpliendo años y está inaugurando todo junto. Todo junto, sí. Bueno, es lo mejor que pudo hacer porque lo hace con lo que se llama la luna en corte sonriente. La luna ya pasó de nueva, está sonriente y está protegida con esta energía porque el año que viene le va a ir muy bien a tanto sea Cáncer como a Libra, le va a ir muy bien a muchos signos porque la verdad que el año que viene también tiene un componente muy positivo para dos signos como este, ¿no? Este tiene Pisces, Aries, el año que viene tiene Aries, Tauro, o sea que cuando hay como la combinación de dos elementos ya tenemos como un abanico más grande de gente que le vaya bien y obviamente vos en tu carta natal, por ejemplo, en mi caso que soy de Cáncer, yo tengo luna, leo, ascendente en Virgo, estoy hablando con ustedes, fue mi cumpleaños hace poco, entonces, no solamente voy a tener la energía del agua, sino voy a tener la del fuego, voy a tener la de la tierra, ya son tres energías que me funcionan, y va a ser un año de tierra y de fuego me va a funcionar para mi luna y para mi ascendente, entonces, es como que se puede empezar a ver como la vida más como desde ese lugar, ¿no? En esta cuestión de la amplitud y una mirada más altruista que esto ya empezamos a cambiar la forma desde esta nueva era de Acuario en el 2021, ¿no? Bien, Jimena, vos sabés que uno de nuestros televidentes nos mandó un mensajito y nos dice soy Antonio que siempre nos mira 25 del 8 del 78 quisiera saber un de todo, dice, como un pupurrí de algo. 25 del 8, bueno, tenemos un 25 del 8 y este año va a cumplir 8, 6, 14, bueno, este año va a cumplir con justo el arcano que le corresponde a Leo, vos sabés que yo en mi libro te doy para cada signo el arcano correspondiente a cada signo y él por la suma del año cuando cumpla años le va a dar el arcano, ah no, él es de Virgo, pará, pará, él es de Virgo, 25 del 8, 25 del 7, es de Virgo, bueno, le va a dar un arcano que tiene que ver con el amor, me encanta, ahí está, mirá, no sé si lo ven que viene en el libro y es para hablar, bueno, o sea, que es el año para que Virgo realmente diga y en este caso Pablo te lo digo a vos también, sí al amor, sí a que se presenten personas que quizás no están tan cerca, que quizás sentías como jamás le darías bolilla a ese tipo de persona, y bueno, y este año puede suceder, y este año va a estar a partir de tu cumpleaños, porque a partir de tu cumpleaños contamos ese año, así que en el caso de encontrar, digamos, hay algo muy de maestro, de dar clases, de enseñar, de como de sacar así algún título que tenía ahí guardado y ponerlo como en marcha, y además de enamorarse, si está enamorado de reenamorarse. Bien, eso es para Antonio, bueno, Antonio que nos preguntó, y bueno, ya que tiraste algo del amor, de mi signo, vos sabés que yo siempre pregunto sobre el amor, siempre pregunto por el amor, porque soy de Virgo, vos sabés que seguramente, claramente sabés que, viste que nosotros vivimos del amor, y bueno, yo quiero saber sobre el amor. Bueno, ¿vos de qué fecha sos? Del 4, del 9, del 88. Bueno, vos siempre acordate que en tu caso, y esto es fácil para vos, como sos de septiembre, siempre vas a sumar tu número de cumpleaños más el número del año, siempre, porque el 9, si lo sumás, no suma, ahora te lo voy a demostrar muy fácilmente, vos tenés del año 6, más el 4, te da un 10, te reduce un 1, y si yo no tuviera que poner ese 9, me daría 19, 10, 1, o sea que igual me va a ir a 1. Lo que voy con esto es que es bastante fácil para los que son de septiembre hacer la cuenta de cuál es su arcano. En tu caso, el 1, tiene que ver con la magia, tiene que ver con la magia de determinar vos lo que quieras hacer, por lo cual, no quiero desilusionarte, pero sí hay un arcano como maravilloso para Virgo en líneas generales, que es el arcano que le doy a Virgo, que es el enamoramiento, pero en tu caso te sale mucho lo que tiene que ver con ser conductor, director, independiente en lo laboral, como generar tu propia magia, generar tu propio negocio, que te llame para conducir eventos, hay como mucho trabajo en este año. Si vos me preguntás por el amor, te diría, bueno, si tu amor, si vos ya lo conoces y te acompaña en esto, genial, si no lo conoces, vos este año vas a estar muy por lo tuyo, o sea, tipo, bueno, mira, yo tengo que trabajar, si me esperás, te doy a Virgo. Claro, acompáñame si querés estar conmigo. Exactamente, tampoco vos vas a estar rogando ni yendo atrás de nadie, por lo menos estén. Qué bueno, porque se están mirando para que lo sepan. Ya sabés. Ya andás sabiendo que vamos a viajar por todos lados. Ya sabés, que este año primero yo, obviamente, me encantó, está bueno. Claro, porque vos te das cuenta que es diferente con cada uno, con amigos, dije lo del maestro porque le suma el maestro más el seis. O sea, por eso te digo que con este libro el encanto y la gente, la verdad que me dice las que ya son tarotistas, que ya manejan esto, me dicen, Jiménez, bárbaro, porque hago así, pongo, hago las fechas y me da perfecto. Y te digo, hoy les voy a contar algo que hoy está la luna en Libra, ¿no? Entonces, hoy me toca, digamos, no es que la vida me pone estar con gente de Libra. Hoy a la mañana, digo, bueno, me voy a hacer las manos acá divinas, divinas, la chica que me las hace es de Libra, dije, bueno, ya cumplí mi cuota Libriana del día, tengo un hijo de Libra, bueno, no sé yo. Pero recién estaba en C5N grabando para un programa que siempre salimos, con Leandro Ruth, que va a salir próximamente, y me cruzo con, para mí es mi querido Jorge Real, que lo quiero un montón, sin embargo, yo con él nunca tuve un trato directo en nada, o sea, yo trabajé para las redes de él, para Big Bang News, hice vivos en la pandemia, hice un montón de videos y de cosas desde Big Bang News, y él le decía a las chicas, dale mi oficina Jimena, o sea, yo desde la oficina de él, con total confianza, conozco la casa porque cuando salía con Mariana, de hecho, Mariana un día me pidió que yo vaya, o sea, teníamos ese conocimiento, pero nunca tuve la oportunidad de darle la mano, darle un hola Jorge, cómo estás, un beso, un cariño, decir, bueno, cómo estás, cómo está tu vida, o sea, y hoy la tuve, y es de Libra, entonces digo, ¿cómo yo no voy a creer en lo que hago? ¿Entendés que lo que menos me iba a dar, digamos, a pensar hoy, que me lo iba a cruzar a Jorge, y fue porque justo me fui a tomar un café y no me quedé arriba esperando en el estudio, porque podría haberme quedado arriba esperando en el estudio, sin embargo bajé, me pedí un café, o sea, esas cosas del universo, ¿no? Le fui a llevar a una chica que me había dicho, ay, hay mala onda acá, le fui a llevar a un medio, y por ese movimiento me lo termino cruzando, ¿viste? Y como agradeciéndole, pudiéndolo se lo decir, ¿no? O sea, Jorge, gracias, siempre me da la oficina, en Big Bang News trabajamos re bien, o sea, es como que esa buena onda que siempre hubo, pero que nunca pude decirla, ¿cuándo? Hoy con Luna Libra lo pude hacer. Entonces digo, la verdad, es como que mi vida pasa por esto permanentemente y todo el tiempo es como que compro y compro y compro y compro la astrología al por mayor, digamos. Amo. Está bueno, está bueno, totalmente. Nosotros no conocemos tanto en profundidad, pero nos encanta, nos encanta leer tus libros, me encanta este que decís que es tan, que es como un manual guía, ¿no? Como una Biblia que nos va fácilmente a enseñar a cómo nosotros también gestionarnos nuestros... ¿Cómo interpretar? Porque viste que por ahí te quedás... Sí, y aparte esta cuestión de que capaz que decís ay, iré a una tarotista y de repente, no sé, te quieren cobrar un montón o no sabés o no te quieren cobrar y te dicen yo te lo hago gratis pero capaz te tiran una bomba tipo, tenés algo y vos ya te quedás re mal. Sí. Y todas esas cosas con el libro las resolvés ahora, obviamente si ya tenés tu revolución solar o vos querés que alguien digamos objetivo te lo mire, obviamente te vas a hacer ver, te vas a hacer leer, por eso yo formo gente y demás, tenemos un equipo increíble, pero también saberlo vos te va a alertar porque si te abren el tarot y te dicen no, está todo mal y vos de repente ves cartas buenas decís, decime dónde está todo mal, pues yo que estoy viendo bien. Es como que uno tiene que saber como yo siempre decía antes te obligaban a aprender a coser entonces vos sabías si un dobladillo estaba bien hecho o mal hecho. Bueno, ahora vos vas a saber si vas a leerte el tarot bueno, me lo están leyendo bien o no. Me están quitando el dinero básico. claramente. Y Jimena, ¿qué tenemos que hacer con la información que nos revela el libro cuando visitamos una tarotista? Por ejemplo, cuando vos decías eso, te tiran como algo no tan bueno. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo la tenemos que asimilar? Porque viste que también nos quedamos como sugestionados. Total. Primero, como yo siempre digo, si la tarotista te va a dar esa mala información te tiene que dar también la solución para digamos sobrellevar esa situación. Por eso en el libro tenés, en este por ejemplo tenés Crea tu magia que es un libro donde tenés todas las limpiezas, las limpiezas de casa, o por ejemplo cuando te dicen no, no se va a vender una propiedad, no, esa propiedad tiene mala onda. Bueno, acá tenés cómo limpiar para que puedas vender la propiedad, no necesitas que alguien entre a tu casa para hacerlo, y mismo en este tenés todas las puertas estacionales que se abren, sobre todo por ejemplo en una fecha mágica que es la tuya, María, porque después de tu cumpleaños viene la Pachamama, por ejemplo lo que hicimos ahora con San Juan, qué puertas se abrió, qué se puede hacer con eso, y además cada una de estas cartas tiene un talento que se puede usar, por ejemplo, para dar vuelta a la suerte, tenés una carta que es justamente la Rueda de la Fortuna que en mi mazo se llama La Suerte y que tiene la Cruz de San Benito que es ahora el 11 de Julio, que te lo voy a enseñar en la feria, entonces, cómo podés dar vuelta a esa suerte, está todo en el libro, un día vos estás mala onda, qué sé yo, bueno, doy vuelta a la suerte, nada, es dar vuelta a la carta, encender unos aumerios, tiene todo un ritual, porque por supuesto como yo siempre digo, si vos vas a hacer algo lo tenés que hacer con el ritual indicado para que eso esté bien hecho y no porque sí, viste, o bueno, pongo esto acá, o porque una amiga me lo dijo, no chicos, en serio, o sea, tómenlo en serio porque después se sienten como, me mandan, ay, encendé esta vela porque mi amiga me dijo y por qué la encendiste, yo no te dije que la encendás, entonces, para qué me mandas un resto horrible, porque te quedó horrible, porque una amiga te dijo que lo hagas, bueno, preguntale a tu amiga ya que te lo dijo ella, ¿entendés? o sea, yo siempre digo que hay que tener mucho respeto a la hora de hacer esto, entonces vos vas, te dicen, ah, no, te hicieron algo, estás trabado, lo que sea, bueno, mi amor, vas a mi canal de YouTube, vas a mis libros, te limpias y te puedo asegurar y lo haces vos, no tenés que ir a ningún lado, no te tiene que pasar nada, o sea, y lo haces vos y vas a estar bien. Está bueno que lo aclares, sí. Está bueno que lo aclare Jimena, porque viste que los argentinos somos así como nos encanta automedicarnos nosotros, me duele esto, también creo que con este tema también, viste, nos encanta inventar. Y probar, probar, nosotros yo me acuerdo con mi amiga Inés. no, pasa esto por acá, pasa esto por acá y te va a ir re bien, no, eso es tuyo, o sea, si a vos, por ejemplo, te va bien, yo, por ejemplo, en mi libro, todo lo que escribo es porque lo tengo comprobado en mí y sé cómo darlo, en qué momento y en qué luna para que te vaya bien como en líneas generales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? De repente, un caso especial o cuando estamos dando clases o las chicas mismas que atienden en mi equipo, si tienen un caso con un tema laboral, no van a decirle, bueno, espera, tal luna para, le van a dar la solución de este momento por ese caso, por lo que le está pasando, por esa carta natal, bueno, entonces, hace esto, esto y esto, de estos consejos que da Jimena en el libro o en el canal de YouTube, hacelo así, así y así y agregale, no sé, siempre según la especialista que tengas, porque tenemos, por ejemplo, un runa que te dice, agregale una runa y entonces vas a enfocar tu energía, porque cada persona es diferente. Tal cual. parece que eso ayuda un montón a que puedan encaminar y no como hagan cualquier cosa, porque después terminan haciendo cualquier cosa y preguntando y bueno, totalmente. La solución de última, de última, si hiciste las cosas mal, te vas, te sentás en una iglesia y a rezar. Muy bien. Dime, qué lindo poder charlar con vos, se nos está acabando el tiempo, te mando un beso grande, te mandamos un beso grande y todos entonces invitados para estar presente en la ciudad de Goya este próximo domingo a las 20 horas, este próximo 10 de julio y si no que te sigan en el paseo Costa Surubí y si no que te sigan también en tu canal de YouTube que está buenísimo, que está buenísimo. Un placer y todos los éxitos como siempre. Gracias, chau, 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 chau. Qué lindo, bueno. Sí, bueno, nada, nada. Hace tu resumen. No, que no hagas nada, viste, porque nosotros antes con mi amiga Inés le voy a mandar un beso gigante. Hacíamos todos los rituales que encontrábamos en YouTube. Claro. Era una cosa hasta que nos agarró. Pero automedicaban, por decir de una manera. Completo, rituales, lo que fuese, hasta que nos agarró una persona que sabía y le dijo, están locos. O sea, están locos, ustedes saben los portales, como nos decían también. Están abriendo. Están abriendo portales, están gastando energía. Esto es para gente estudiada, porque esto existe. Claro. Y bueno, ahí nos pusimos un parate. Eso es como cuando eras chico que jugábamos todos a la Ouija, viste, que es inconsciencia total. Bueno, yo nunca jugué a la Ouija. Inconsciencia total. Bueno, recomendadísimo entonces comprarse los libros de, pero te digo, una biblioteca llena tenemos que tener. Sí, 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 me encantó. Pero este último me encantó. Sí, me encantó. Y el que es como el manual que te va explicando paso a paso. A la Biblia que nos dijo. Porque es cierto, viste que hay términos que no entendemos, el ascendente, la luna en tal, y el que no está en el tema es como chino básico. Sí, 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 sí. Bueno, nos vamos a una pausa breve y ya volvemos.